Estamos en penas en tiempos para que se hagan todas estas revisiones pertinentes con miras a la celebración de la Feria Nacional de San Marcos del año 2023. También habrá que analizar cuáles son las condiciones que tienen los concesionarios y evidentemente a partir de hacer ese análisis profundo determinar la procedencia de la concesión o no concesión del servicio. ¿No están casados? No, por supuesto que no. Habrá que analizar cuáles son las determinaciones que tiene el gobierno, el patronato para la celebración de la Feria Nacional de San Marcos el próximo año.